Es una piedra llena de brillo, color, presencia y fuerza. El Onix de Tecali es considerado de gran belleza por sus múltiples tonalidades, así como su resistencia. El trabajo de extracción de este material se realiza en la única cantera de la región, mediante barrenadoras y cortes con un hilo diamantado. Es muy complicado el proceso, el trabajo es bastante fuerte. Podemos trabajar un mes y podemos sacar tal vez 60 toneladas. La diferencia entre cada material es notoria a simple vista. El Onix presenta una textura traslúcida y brillo único, mientras que el mármol importado es más opaco. Pero además el travertino es una piedra de mayor porosidad, que se usa para acabados en construcciones principalmente. Los artesanos de esta región trabajan minuciosamente cada pieza, por lo que ninguna es igual. Diseños que han cruzado fronteras y se han comercializado en Europa. Pues es un orgullo de aquí de Tecali, la verdad, ser parte de este taller. Diseños de todos los tamaños que son hechos con diversas maquinarias pesadas, así como pulidas con lijas de todos los grosores. Aparte de ser un artesano, todo esto lleva el alimento a las familias, y pues es un gran orgullo. La transformación es espectacular, piezas que asombran a propios y extraños. Aquí la modernidad, el buen gusto, estilo y los acabados o terminaciones rudas se conjugan para crear estas verdaderas obras de arte. Con imágenes de Alejandro Orellos, Carlos Sano. A quien corresponda. ¡Gracias!